Pará, gordo, pará, pará, pará Pará, pará Avísame vos Un, dos, tres 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 que de ustedes el mundo me pude atinar, vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor, se marcará de aquí, cuando cante el gallo azul, que allá me olvidará, que no vea más a la puerta mía. Cuando la vida me llevó, por campos desconocidos, llegó el olvido, todo llegó. Acá pensé voy a ti, y dormí por la frontera, la brasileña me acompañó. Ahora quiero recordar a la goza de Ojojojo, en aquel rancho, blanco y azul, y doblo junto al fogón, si su fogata me elumbra, mi fuerte ombra, cargó mi cruz, vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor, se marchará de aquí, cuando cante el gallo azul, que allá me olvidará, que no vea más a la puerta mía. Con los vagantes del barrio incluido, los perros ladrando, estamos en el orden, van en la producción, con los que no bajan, se me olvidaba. No, no.